Si no quieres entender, si tu ego llega a lo que es No me culpes, no, no, hasta aquí te acompañé Buena suerte, solo te diré No me importa, tu desprecio Mi camino ya emprendí, un nuevo rumbo y es en ti Buena suerte Buena suerte que te vaya bien De seguir tu falsedad sin amigos Quedarás, aunque eso no te importa Siempre alguien caerá, tu talento no tiene igual El círculo sin fin, siempre gira Mi camino ya emprendí, un nuevo rumbo y es en ti Buena suerte Quedarás, aunque eso no te importa No te importa, tu te importa Si no quieres ver tu falsedad sin Mi camino ya emprendí, un nuevo rumbo y es en ti Mi camino ya emprendí, un nuevo rumbo y es en ti